En la Casa de las Américas de La Habana se celebró con emoción el cumpleaños 90 de Gabriel García Márquez, quien tejió una duradera y profunda relación con la isla. El escritor cubano Leonardo Padura, el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, el embajador de Colombia en Cuba Gustavo Bell y el responsable de la editorial Planeta en México José Carafel se unieron al homenaje. Padura repasó la relación del padre del realismo mágico con la isla caribeña, un vínculo que trascendió lo literario y llegó hasta lo político en virtud de la estrecha amistad que tuvo con el fallecido mandatario Fidel Castro. La relación de Gabo con Cuba fue muy diversa, muy polevalente y tuvo que ver desde la cultura propiamente dicha en sus distintas manifestaciones, la literatura, él era un admirador de Carpentier, de Lezama, de Liceo Diego, de Guillermo Cabrera Infante, hasta la alta política. Pero los lazos de García Márquez con la isla caribeña fueron más allá de la literatura y la política hasta llegar al séptimo arte. Sin embargo, el colombiano fijó límites en la forma en que abrazó a Cuba. A juicio del autor de El hombre que amaba a los perros, la actitud de García Márquez fue en su estilo parecida a la de Hemingway. Que trataron de preservar su privacidad estando en Cuba y tuvieron una relación no abierta hacia los escritores. Además destacó el hecho de que tratara de mantener su privacidad. También recuerda que aquí en el Caribe ocurre un fenómeno que es que la gente es muy invasiva, somos gregarios y si tú abres la puerta de tu casa, cualquier día te encuentras sentado en el comedor comiéndose tu arroz con pollo a una persona que no conoces ni has invitado. En el homenaje en la Casa de las Américas, donde se repartieron a los presentes mariposas amarillas de papel para que escribieran dedicatorias al escritor, también se celebró el significado vital que supuso para Colombia. La escritura de un autor que reivindicó la diversidad de la identidad del país frente al centralismo imperante desde el siglo XIX.